Esa pregunta yo me la he planteado muchas veces con nuestro equipo de fisioterapia, con Gelio Diz que lleva muchísimos años de experiencia ahí en el club nuestro y con Pablo que también es otro fisio que tenemos y lo hablábamos los tres mucho, decíamos bueno, ¿dónde está el punto ese de un jugador que tiene un problema, una lesión, algo crónico y hasta dónde podemos apretarle porque el rendimiento no demanda esa salud? O pensamos en su futuro, en su salud de, bueno, este jugador puede tener una lesión más grave que le pueda acarrear, tener menos años de profesionalismo, de no estar tantos años jugando y hay momentos duros donde te plantean muchas cosas, nos ha pasado a veces con jugadores, es decir, bueno, llega un punto donde si tiene mucho más riesgo que beneficio, creo que hay que parar ahí, ¿no? El saber hasta qué punto es rendimiento, qué te estás jugando, si es de verdad importante y si de verdad el beneficio y el costo que puedes tener, perdón, van a ser un poco equiparables, sí, porque... ¿Crees que tiene que ser una decisión grupada? Sí, totalmente, y hacer partícipe a los jugadores, nosotros hemos tenido reuniones de poner al jugador, al director deportivo, fisioterapeuta, médico, traumatólogo, todos allí, y decir, bueno, esta es la situación que tenemos, estamos jugándonos la Copa del Rey cuando fuimos allí a Granada y este jugador no está al 100%, pero ¿qué hacemos? Esto puede suponer un problema en su futuro, en su carrera profesional, sí, ¿no? El jugador qué piensa también, hasta cuándo, hasta dónde puede arriesgar él, pero es cierto que muchas veces el rendimiento y la salud no van de la mano, para mí no van de la mano, las cargas de trabajo que soportan los jugadores, el estrés, viajes que para nosotros no son tan cómodos como puede ser Euroliga, te vas en vuelos charter, vuelves, nosotros podemos tener ayer para venir aquí, fueron ocho horas de viaje, y vinimos en avión, ¿eh? Pero llegas en el avión, hay un retraso, llegas a Barcelona, un atasco que te comes increíble, el autobús que no tiene mucho espacio, y los jugadores con las rodillas todos por los pasillos, algunos tirados ahí tumbados, llegas de repente, entrenas, juegas el partido, y ¿es lo más saludable? No, cuando algún jugador tiene alguna lesión, alguna molestia, y luego tiene que entrenar, tiene que jugar, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Los paramos cada vez que hay una molestia? No, está claro que molestias van a tener los jugadores, la cosa es que yo creo que ese umbral, al final tenemos que jugar con él, pero creo que... No hay una forma. Quita mucha salud el rendimiento, ¿eh? A los jugadores. Estoy de acuerdo.